Yo respeto muchísimo, la verdad que un poco cansado porque como todos somos libres de tener nuestras opiniones y de tomar nuestras decisiones, uno como jugador tiene que salir a jugar. Yo soy un jugador que Chris me trajo a mí, que también todos los que estamos aquí nos trajo por alguna situación. Y si se fijan, yo lo hablé en el vestidor el otro día, hay muchísimos jugadores que se quedaron de la temporada pasada y la intención es mejorar la plantilla, algo que creo que se hizo. Entonces todo está en, hay que ser pacientes, la vida arriba y a veces una de las cosas complicadas es cuando está en transición, cuando las cosas no están saliendo del todo bien. Yo también quisiera meter tres goles por partido, tener 150 goles hoy, tener indictos, claro que quiero todo eso, pero eso no se puede dar de la noche a la mañana y a veces en la vida hay que saber transformar. Por eso también generé tanta polémica con lo de México y con lo de los apoyos. Cuando uno celebra, uno está celebrando y no está apoyando. Uno cuando tu equipo no está mal, cuando yo puedo estar fallando, cuando yo necesito un aliente, necesito un apoyo, ahí es donde están. Entonces los fans, yo los voy a respetar, yo los amo, juego para ellos y jugamos para ellos, pero quien esté aquí, si el estadio está solo o no está solo, yo voy a seguir partiéndome la madre por esta institución. Esa idea que obviamente nos va a ayudar muchísimo a tener las gradas llenas de color blanco, pero que si también los aficionados son libres y son maduros de decidir que si no quieren asistir, nosotros vamos a tratar de brindarles lo mejor de lo mejor siempre.